Como se dice perro en inglés. Un asistente personal para ayudarte en lo que necesites. Es la misión de este pequeño personaje llamado Serpa y que nos ayuda a través de la voz a realizar tareas y encontrar información. Incluso que aprende de los hábitos de la propia persona, por lo tanto nos ayuda tremendamente en nuestra vida diaria. Este joven emprendedor vasco es el creador de la aplicación que se ha convertido ya en la primera en asistentes de voz en lengua hispana. Desde octubre ha sido descargada por más de 400.000 usuarios y estos días lanza una nueva versión mejorada. Sirve para anotar avisos y alarmas en la agenda. También responde a preguntas buscando en internet. Yo le pregunto, por ejemplo, por Rafa Nadal, ¿puedo pulsar o pedir fotos de Rafa Nadal? ¿Puedo seguir obteniendo más información sobre lo que he preguntado anteriormente? E incluso permite que podamos escuchar la canción que deseemos en el momento en el que queramos. Ponme una canción de Pablo Alborán. Esta aplicación dará el salto a Estados Unidos en los próximos meses. Nos convertimos en solo tres meses en el asistente virtual número uno para habla hispana, lo que nos da también fuerzas para atrevernos al mercado anglosajón, especialmente Estados Unidos. Tecnología española que está triunfando en todo el mundo haciendo realidad una idea sencilla de formular, pero no tan fácil de conseguir. Que el SERPA pueda ayudarte en todo lo que necesites.